Cuéntanos cómo está esto de que van a subastar una carta de Miguel Hidalgo, ¿nos puedes contar más al respecto? Claro que sí, Karen, pues la verdad es que es algo bien interesante y poco común el poder conocer de puño y letra cómo firmaban nuestros héroes de la patria. Y fíjate que en el marco de la celebración del 210 aniversario de la Independencia de México, que es el que se cumple este 2020, pues será puesta a la venta en la subasta de libros y documentos sobre la independencia de México una carta firmada por Miguel Hidalgo, aunque no escrita por él, que esto es interesante. Nos hace saber cómo eran las prácticas en ese momento en que se tenían secretarios para que se redactaran estas ideas y finalmente eran rubricadas por el autor o por la persona que quería hacer llegar esta misiva. En el caso de Miguel Hidalgo, bueno, pues habla un poco en esta carta sobre la situación del movimiento. Esta carta está fechada el 4 de octubre de 1810, o sea, apenas 20 días del inicio de la gesta del movimiento de la independencia. Y dice lo siguiente, ahora que las cosas han tomado un aspecto demasiado favorable, no te puedo convidar que usted se una con sus poderosos influjos y participe de las glorias del libertador de nuestra patria. Es una invitación a un coronel, Narciso de Canal, era su nombre, miembro del ejército realista, o sea, miembro del ejército contrario, del que defendía lo opuesto a los insurgentes y, bueno, pues a los que querían la independencia de nuestro país. Está invitando al coronel Narciso de la canal para que se una al movimiento independentista y, bueno, con ello, pues tener un grupo de gente que ya esté preparada militarmente pues para iniciar la lucha de independencia. Recordemos que Hidalgo pues tampoco vive mucho, ¿no? Dura seis meses y después, bueno, pues es asesinado y, bueno, sigue el movimiento de independencia hasta el año siguiente en que se logra consumar. En este caso, también en esta subasta, Karen, Esteban, pues tiene otro documento muy interesante que está rubricado por Francisco Javier Mina, que me parece uno de los personajes más curiosos y con más sabor de nuestra historia, porque Francisco Javier Mina pues fue un guerrillero, un rebelde español que, bueno, pues estaba en contra de la ocupación francesa en España y que para ello vino a México, para luchar en favor de la independencia de España, del imperio francés, no en favor de la independencia de México. Sin embargo, bueno, al final logra reavivar este movimiento que a la muerte de Morelos pues tuvo un bajón, digamos, como que perdió fuerza. Francisco Javier Mina llega a México a reavivar el movimiento y finalmente pues logra la independencia y soberanía de nuestro país. Mina, de origen español, estuvo en México apenas ocho meses y después es fusilado. Bueno, el parte de guerra que es el que se va a subastar este próximo 8 de septiembre es una narrativa de él sobre una batalla que tuvo lugar cerca de Lagos de Moreno, en Jalisco, en un lugar que se llama Sombrerero. Esta batalla muy famosa y documentada en los libros de historia pues fue una en la que él no se vio tan favorecido y en la que murieron varios de sus colaboradores, la gente que lo seguía. Él escribe y narra en estas 41 hojas que se van a subastar pues todo lo que sucedió en esta guerrilla, en este encuentro bélico. Y bueno, finalmente lo rubrica, lo firma él. Es una firma sumamente extraña, sumamente especial pues porque solo estuvo ocho meses en nuestro país. Imagínense cuántas veces firmó un documento en ese breve tiempo de estar aquí en la lucha de independencia. Bueno, pues el catálogo está en www.mortonsubastas.com y les pediría que lo revisaran porque es, digamos, un testimonio físico de todo lo que sucedió en el periodo en el que se logró la independencia de México. Se puede ver cómo eran las firmas de Morelos. Por ejemplo, hay otra carta firmada por Morelos, la firma de Miguel Hidalgo, la de Javier Mina. Hay un objeto que me pareció sumamente curioso que es la compraventa de un esclavo. Que eso es también de lo que obtuvimos o de los legados de Miguel Hidalgo que fue libertador, el primer libertador en América, el primero que logró abolir la esclavitud y que sin embargo, bueno, pues como todos los procesos sociales no se logran con un decreto, ¿no? O sea, tiene que pasar un tiempo para que estos procesos logren una verdadera transformación en el tejido social y en este caso, pues imagínense cuánto podría costar un esclavo. Aquí hay un testimonio en papel de la compraventa de una persona, o sea, que te hace saber cómo es que esto existió verdaderamente, o sea, que no es un concepto, no es una idea, o sea, estamos frente a un testimonio físico de lo que existió en México y que fue la esclavitud. 350 pesos es el monto por el que se rubrica en este papel, en este pagaré, pues la compraventa de un esclavo. Creo que hay documentos muy curiosos, muy interesantes, siempre me preguntan cuando hablo sobre este tema, que es uno de mis temas de investigación, ahora les quiero platicar sobre otro objeto curioso que se subastó recientemente en Gran Bretaña. Siempre me preguntan si es legal o no vender documentos históricos. Y bueno, en este caso, en nuestro país, la ley permite la compraventa de documentos históricos. Si eres nieto de Francisco I. Madero, o si por alguna razón recibiste o tienes en tu acervo personal algún documento histórico, es completamente legal que así sea y completamente legal que se pueda vender. Por un lado, pues, nuestra tradición, ¿no? Siempre nos marca como que, ay, a lo mejor estaría mejor en un museo y demás. Pero piensen que todos los documentos no podrían ser contenidos en ningún museo. O sea, hay como que estamos sobrepasados, o sea, no hay manera de poder conservar absolutamente todos. Entonces, la estrategia es más bien ubicar dónde están o qué coleccionista tiene cada documento para que cuando sea necesario hacer una publicación o una exposición que nos narre parte de nuestra historia, podamos identificar cuáles son las piezas. Tampoco es que todos los acervos o países tengan capacidad económica para poderse hacer de nuevas adquisiciones con tanta frecuencia. Entonces, bueno, sí hay un valor económico y una forma de intercambio comercial de los documentos históricos es legal. En nuestro país está protegido, por ejemplo, el tema de que no salgan de nuestras fronteras. Es decir, se puede vender internamente o comerciar con ellos internamente, pero no se puede enviar a ningún cliente al extranjero. Y tú, como coleccionista, tampoco puedes sacar los documentos históricos de manera arbitraria, sin un permiso. Digamos que si hay, por ejemplo, una exposición en el exterior, es posible tramitar este permiso y ya lo puedes mover, pero no es legal sacarlo nada más así. Y bueno, pues en ese caso, creo que hay también un tema de conservación. El hecho de que tenga un valor económico el documento también significa que quien lo tiene en su poder lo va a conservar de mejor manera. La verdad es que así son las cosas, ¿no? Y bueno, pues esto es en el tema de las cartas históricas que se van a subastar este mes. Y quiero platicarles sobre otra subasta que me pareció súper interesante, Ana Karen Esteban, porque fue como de verdad una curiosidad. La casa de subastas, ahora les digo el nombre, denme un segundito, está en Gran Bretaña, recibió una carta con unas gafas que parecían ser muy familiares para todas las personas. Se llama East Bristol Actions, la casa de subastas que lo recibió. Entonces recibe en su buzón un sobre con unos lentes que podían ser familiares y en donde había una carta, una misiva de la persona que la deposita que dice, estas gafas pertenecieron a Gandhi, llámenle, ¿no? Entonces la casa de subastas dice, guau, qué increíble, vamos a ponernos a investigar si efectivamente estas gafas pertenecieron a Gandhi y entonces le llamamos al coleccionista para hacerle una propuesta. Bueno, los especialistas, historiadores y demás hicieron todo un escrutinio para saber si eran originales o si no valían nada, ¿no? Al revisar estos registros se dieron cuenta de que Gandhi, el defensor de la no violencia, como ustedes saben, pues regalaba lentes a todas las personas que lo necesitaban. O sea, si veía a alguien que requería unos lentes, pues le regalaba estas gafitas que nosotros conocemos, ¿no? perfectamente redondas que lo habíamos visto en algunas fotografías y demás, pues se las regalaba y pues él mandaba hacer otras y así muchas personas o algunas personas tienen gafas de Gandhi. Esta subasta de East Bristol Auctions pues ya se llevó a cabo y adivina. Nos dejó con el suspenso de cuánto vale. Nos dejó con el suspenso cuánto vale. Aquí estoy, aquí estoy. los dejé en lo más emocionante. Correcto. A propósito, ¿verdad? ¿Cuánto pagarían? ¿Sí las comprarían? Cuéntenme. Yo hubo una pregunta ¿cuánto pagarías por, por ejemplo, un documento firmado por Miguel Hidalgo por los lentes de Gandhi? Ah, sí, no les dije el precio. Claro, no les dijiste lo de la carta. Me parece más llamativo lo de la carta de Miguel Hidalgo por el valor histórico de tener un documento firmado por el gran libertador mexicano. No lo sé. Lo que cueste no tengo el dinero, eso me queda claro. Entonces, ¿para qué aquí me ando haciendo el, ya sabes, el interesante queriendo decir un número? No, no sé. ¿Cuánto cuesta los lentes? ¿Cuánto costaría comprar una subasta unos lentes de Gandhi Cris? No, pues les voy a decir cuál fue el resultado. O sea, es que fue una subasta espectacular la que se llevó a cabo en Gran Bretaña. Llegó a 260.000 libras, que es alrededor de 7.500.000 pesos. Vamos. Las gafitas que le regaló a alguien que necesitaba ver mejor. O sea, es que de verdad a veces en la historia del mercado del arte y del mercado de este tipo de objetos curiosos, pues resultan ese tipo de contradicciones. O sea, es que te deja como pensando, ¿no? Y les quiero decir cuál es el estimado del documento firmado por Miguel Hidalgo. Está estimado entre 110.000 pesos y 130.000 pesos. Es una cartita, sí, al ratito les voy a pasar en mis redes sociales una foto que tomé con ella. Una cartita más o menos de este tamaño con un extraordinario nivel de conservación. Se puede ver perfectamente la firma autógrafa de Miguel Hidalgo. y, bueno, pues se espera en la casa de subastas de aquí de México que tenga un buen resultado.